¡Amor, amor, amor! ¡Amor, amor, amor, amor! en mi, que ya no soy el gavilán que antes fui, y ahora vivo como el gavilán con las alas rotas, ya no siento aquel deseo de querer volar, y ahora vivo como el gavilán con las alas rotas, un solo deseo la vida para poderte amar. Roberto Flores, el pícaro, que estamos prácticamente viendo los detalles, desde hace días tenemos detalles con el trailer, ya les comentaba por ahí a los que son operadores, a los que son mecánicos, que no nos entran las velocidades altas, ya habló como mecánico, pero bueno, bendito Dios, aquí vamos a tener unos días de descanso para solucionar ese problema, y bueno, agradecer infinitamente a toda la gente del Puerto de Veracruz, a la gente de Oaxaca, a donde nos hemos presentado últimamente, que bueno, toda madre la gente sigue la música de Nelson Calcela, cosa que agradecemos infinitamente. Seguimos aquí, estamos en plan de las alas, entonces, esta noche, este, en una gran fiesta, es la fiesta de aquí, es la fiesta del pueblo, entonces, este, ya está Faraón de Chicago, están los Junior Clan, y nosotros, una fiesta grande, aquí en plan de las alas, échale con paya, aquí seguimos, seguimos con el cafecito y con el chisme, cosas que no tienen que enterarse, nada que ocultar, saludos, o más representaciones artísticas. Saludos a todos. Ya no siento aquel deseo de querer volar, y ahora vivo como el Gavilar, con las alas rotas. Hoy solo deseo la vida, pa' poderte amar. Hoy solo deseo la vida, pa' poderte amar. Hoy solo deseo la vida, pa' poderte amar. Señoras y señores, ya estamos aquí en plan de las alas, ya vamos a entrar al escenario, con una asistencia, dijeron en Veracruz, bruta, ya vamos a entrar, y bueno, pues muy contentos, y muy agradecidos con toda la gente que sigue las redes sociales de Nelson Cancela. Hoy traigo otro cinturón, hoy traigo otro cinturón, chéquelo, chéquelo, otro cinturón, ok? Ahí está, se lo voy presentando. ¡Fastidioso, lindio! ¡Ahí nos vemos! ¡Vamos allá! ¡Un grito! Buenas noches, encantados de la vida, vamos a bailar cumbia y empezamos. Mija, bailamos, pero de a cartoncito, de cerveza. ¡Vamos a bailar sabroso! Buenas noches, amigos de plan de las alas, Veracruz, bienvenidos. Vamos a ir a las alas, a las alas, a la cumbia de San Costa Rica, en este reino de baile. ¡En su boca, en su samba! ¡No, baila de cartoncito de cerveza! ¡La mano se le hace muchísimo vino de cabeza! ¡Alloquero, baila de cartoncito de cerveza! ¡Y que se escuchen los aplausos! ¡Y que se escuchen los aplausos! ¡Ay otro gringo! ¡Y otro gringo! ¡Bien! ¡Vamos allá, son grandes señales y encantados de la vida, salga a todos ustedes, en esta noche. ¡Ven a ser sirenista! ¡Bueno! ¡A que nos vayamos, bolitos de panahuayas! ¡Llegó a la cordeona, a la cordeona, a la cordeona, a la cordeona! ¡Bien! 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 ¡A que nos vayamos, bolitos de panaguayas! ¡Llegó a la cordeona, a la cordeona, a la cordeona, a la cordeona! Dice que me prendo, dice que me arrojo La gente dice que ya me mantiene en el loco Pero me tiene la siguiente zona de salud Que esta brinjuita con carrito de mi Pero me tiene la siguiente zona de salud Que esta brinjuita con carrito de mi Que el aire cumbia, que mueva el bote Y la cintura de los vientos Que el aire cumbia, que mueva el bote Y la cintura de los vientos ¿Cuánto vas a volver? No vayas a cambiar No vayas a cambiar No vayas a cambiar ¡Es el ritmo! Gracias por llamarme Sé que estoy pensando, amor Quisiera gritar más fuerte Que sin ti ya nada pasó Pronto no me ganas No vayas a cambiar No vayas a cambiar En la chenna de ahí No vayas a cambiar Tenías que entender Y no vayas a cambiar Si eres un amor, sincero y esponjado Que griten las tóxicas Que griten las tóxicas Que griten las típicas Que griten las tóxicas Y en los sentidos de las que yo no voy a jugar ¡Cumbia! ¡Arosita! ¡Cabra acá! ¡Esta y que el otro! ¡San dos, tres! ¡Muchas gracias! Amigos y amigas, muchas gracias Un verdadero placer haberles traído nuestra música ¡La fiesta continúa! ¡Bengi y Vega! Ya terminamos, bendito Dios, todo bien ¡Está aquí, está grabando! ¡Ya que sigue el primer año de Dios! ¡No me lo cuide! ¡No lo venirás! ¡Dulante las hallas! ¡Listo! ¡Ahora sigamos a casa! ¡Buenos días! ¡Buenos amos! ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡San dos, Rosita! ¡El trabajo ya hemos terminado! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos el miércoles! Amigos, ya terminamos Ya estamos aquí en... Bueno, ya terminamos en... ¿Cómo se llama? ¡Plante las hallas! Saludos para todos ustedes Gracias por todas las muestras de cariño Y no se les olvide seguirnos en todas las redes sociales ¡Échala con bye! ¡Vamos a cambiarnos! ¡Vamos a hacer algo! ¡Y descansar! ¡Uh! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!